Yoli, ¿a qué se debe esta medida dispuesta por CETERA para el lunes? En recordación al maestro Fuente Alba, que fue asesinado hace unos años en el sur. CETERA declara un paro nacional y pretende que todos los gremios del país lo acompañen. Sí, todos los gremios del país lo tenemos que acompañar. En este caso Córdoba, UEPC, adhiere a este paro. Ellos se van a estar presentes en Buenos Aires. Y nosotros los docentes tenemos el derecho a elegir si hacemos paro o no. ¿Qué nivel de adhesión estiman que va a haber en Villa General Belgrano y en esta escuela en particular? En esta escuela en particular, turno mañana no se adhiere al paro y jornada extendida tampoco. Turno tarde todavía no sabemos y el lunes vamos a recordar a nuestro compañero Fuente Alba. No tuvo gran apoyo en la medida, por lo menos a nivel local. No, especialmente por el temor a los descuentos y por eso no se adhieren. Además ya hace un tiempo que hubo un acuerdo salarial con la provincia. Claro, el acuerdo salarial estábamos todos bien. También fuimos un poco sorprendidos con este paro y por eso no nos adherimos quizás.